No, si en pareja podemos echar a perder una relación en dos, tres patadas. Tú sabes que lo primero que dicen cuando hay broncas de pareja, dicen que lo primero, lo primero es porque no nos comunicamos correctamente, las broncas de comunicación. Pero ¿cómo se deteriora esa comunicación? Primero, por la gente que se cree que es psíquica, lector de mentes. Ay, te conozco, ya sé lo que estás pensando. Ahora resulta que aparte de todo eres psíquica, ya lees la mente de tu pareja. A lo mejor ni está pensando nada y simplemente por estarle poniendo el pensamiento o lo que tú crees que está pensando, ya hiciste una suposición y ya le diste al traste a tu felicidad. Porque te imaginas lo que piensa la demás gente. Imagínate qué manera de perder tu tiempo. Si me pongo yo a pensar, a ver si le caigo bien, le caigo mal. Oye, qué pérdida de tiempo y la vida tan corta, tan breve, como para estarme mortificando por esas tonterías, paso. Dos, la indiferencia. O sea, le hablo y como si no le hablara a nadie. Ya te dije, no te voy a contestar. Ya le diste al traste a la comunicación en la relación de pareja. Ay, si vas a empezar con lo mismo, no, no, no cuentes conmigo, no voy a hablar de eso. Eso se llama indiferencia. O sea, peor, ni la pelas, ni le contestas. La minimización del asunto. O sea, la mujer o el hombre, en los momentos de tensión, busca que no lo hagamos más grande de lo que es. Y para eso decimos, ya, cambiemos de tema, vamos a mejor hablar de esto otro. Y para ello, para él, es un tema muy importante. Estás minimizando. Y esa minimización del asunto hace, o la interpretas como que no me quieres lo suficiente. Ah, la crítica. Nosotros, entre parejas, nos podemos estar riendo de muchas cosas. Seamos sinceros, pero empezamos a criticar después. Ay, mira cómo hablaste. Mira cómo te reíste. Ay, qué botana. Te me dio risa cómo te viste. Y ya fue burla. Porque entre la crítica constructiva y la burla, es un brinquito. ¿O no fue? Así es, doctor. ¿Cuántas broncas de pareja nos hubiéramos, o se puede evitar la gente, si tuviéramos en mente esto que estábamos platicando? Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. No olvides que el problema no es lo que te pasa. El problema es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta luego.